This is the remix No se que me pasa que solo pienso en ti Pero si os gusta la serie Podemos hacer después de Anuel De Yankee, de Ozuna De Noriel, de los artistas, que queráis Hoy vamos a ver, como digo Los de Bad Bunny, vamos con el vídeo Bueno gente, vamos al grano Ya de primeras, este primer tema Muchos de los nombres realmente no son oficiales Son puestos un poco por los faníticos Pero este se le llama No prometo nada, vamos a ello Este es el like tan famoso Que enseñó muchísimos temas Que después salieron en las que no iban a salir El disco Que no todos salieron Finalmente Es trap Muchos de los temas del vídeo Vais a ver que es un trap Algunos temas ahí van a salir Incluso en Por Siempre Está duro el tema Vamos a dejarlo ahí Porque hay previos que son larguísimos Y los demás dos minutos Lo vamos a cortar Pero este primer tema La verdad que sonaba bastante duro No sé por qué no lo han sacado Vale, el siguiente tema Se llama Tu movimiento Era con Darell Este tema no salió Y ya que no salió Darell Incluso aprovechó su tema Y ese chanteo Lo tiró en un tema Con Braithiago Vamos a darle play Para que lo escuchéis Como veis Se nota Se nota Se nota que tiene años el tema Hemos escuchado lo anterior Que también es ritmo de trap Y tal Pero no tiene nada que ver El 2016-2017 Ese trap Me encanta Como este tema Tu movimiento Vamos con el siguiente Bien Este tema no tiene Nombre oficial Pero le llama mucho Chavo y droga O chavo y puto Algo así Otro trap No son malos temas Para nada Esto es muy De fronteo Este tema no ha salido Porque dice que las palabras son muy fuertes Y no le gusta ya Eso queda Como digo Mira este tema Ahí le iba a decir Que ese tema No va a salir jamás Sobre todo Porque es demasiado explícito Ya y eso no le gusta Vamos con otro Vamos con un tema Que sinceramente En mi opinión Suena muy bien Este tema Salió filtrado Este tema era de De Bad Bunny Farruko Coscuyuela Y Anuel Y salió una versión filtrada Sin Anuel En la que está Isaac Vamos a escuchar un trocito El tema se llama Sufrir Y salió una versión Que nos dé Máxima calidad Por supuesto Pero sí que se puede escuchar Vamos a A escuchar un trocito Esta es antigua también Vaya palo Como veis Se suena bastante bien Se escucha Casi que perfectamente Lo que pasa es que No sé si la pista Esa era la final Y Anuel no está Pero este tema Va a ser mundial La verdad que me gusta mucho Y se nota que es el Bad Bunny También de hace ya Unos 3-4 años Vamos con otro tema Que no salió Este tema también es Del live De las que nunca salieron Vamos a escucharlo Le llaman Desde cero Producido por Zenico Productor que personalmente Me gusta bastante Produjo también Abusadora del Mairi Esta parte se escucha floja Pero ahora quita El dedo del micrófono Que no se escuchaba Ese escucha bien Otro trap Mucho trap Me gustan mucho más Estos temas Que algunos que han salido ¿Eh? Pues a vosotros Este tema me sonaba Al muy antiguo Ahí se queda La verdad Me gustó mucho Este preview también Y realmente Como digo Hay varios temas Que ha dejado Fuera de los discos Que me gustan mucho Más que algunos De los que ha metido En los discos Vamos con el siguiente Otro tema Del mismo directo Porque es que La verdad Que hay muchos Tú me gustas O baby tú me gustas Le llaman algunos Era para por siempre El primer disco Con otra pista De trap Para que veáis Que ha dejado Mucho trap fuera Baby tú me gustas Baby tú me gustas Baby tú me gustas Desde el más allá Bad Bunny se ha contigo Con todos esos temas Que estamos viendo Y ojito Se empieza a escuchar mal Vamos a quitarlo Ahí está afuera Y como digo Bad Bunny saca Otro disco De las que no salieron Dos Y es que hay muchos Temas que son Muy buenos Bueno gente Para terminar También mencionar Otros temas Que no pertenecían A Bad Bunny Como Triste Remix Que no salió Este de Sexo Sin Cariño Con Balumi De La Ghetto También tenía otro tema Por ahí que se llama Siempre Picheo Mami no sé Que se pirateó Pero bueno Básicamente Yo creo que hemos visto Bastantes temas de Bad Bunny Que no han salido Y a mí me gustan Quiero que me dejéis Los comentarios Si queréis que siga Con la serie Y con que artista Queréis que haga La próxima Si es con Anuel Con Yankee Noriel Esos son los artistas Que me solís pedir Normalmente Pero estaréis leyendo Los comentarios Y muchas gracias Por los 10.000 suscriptores Dejad un like Y nos vemos En el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!